luego de haber visitado la casa de un abelino nos dirigimos a saludar a nuestro amigo juan carlos velasco como pueden observar la casa de juan carlos ya tiene techo nuevo como lo pueden ver en esta zona y también hemos visto este pequeño cambio acá así que qué tal juan carlos cómo estás vaya que me alegra vaya igual para mí me da un gusto de volverte a ver así que gracias hola qué tal cómo estás por aquí viene gracias aquí les presento a jornada con nada más un amigo mío mucho gusto que que va a andar acá sí nos fuimos a dar una gira por ahí de parte de chucho creo que viste en algunos vídeos vaya acabo de venir donde tu tío abelino que le mandaron una maleta de ropa y cositas así para ellos y cómo se llama he decidido venirte a saludar ahorita cómo se llama veo que todavía no hemos solventado lo de la no lo de la pila pues sí entonces este es un proyecto amigos que quiero yo ver si podemos hacer juan carlos se baña aquí verdad aquí lo baño usted aquí aquí hay en esa llanta no van a esa llanta no tenemos entonces ahorita amigos si ustedes quieren y el nuevo proyecto que prometí a ti y a tu familia ayudarles es con lo que es un un baño un baño pero adecuado a juan carlos a las necesidades tiene que ser una pila verdad para el contenedor de agua y el baño para que haga sus necesidades y que se pueda bañar entonces es lo que yo he venido ahorita a cómo se llama hacerles esta esta digamos entrega o este reportaje para todos aquellos amigos que quieran sumarse al proyecto que juan carlos necesita también me he dado cuenta juan carlos que han pedido amigos tuyos a visitar sí como se llama yo no sé que te ha traído pero quisiera saber si se han venido algunas personas para que ustedes le den las gracias a ellos pues no sé quiénes quiénes han venido acá yo he tenido seis meses de estar ausente acá entonces para recordarles he venido a visitar a mi amigo juan carlos para decirles que él siempre está pendiente por cualquier cosa debajo de este vídeo vamos a colocar lo que es el número de cuenta bancaria a nombre de tu hermano verdad de frail van el número de cuenta en el banco agrícola por si ustedes quieren depositar dinero directamente a la causa de juan carlos así que es parte de la que estamos haciendo en esta visita tratando de darles a conocer cómo encontramos a juan carlos verdad todos los ayudas que de las personas que siempre estamos allí en ayuda social así que por el momento sólo venido así porque voy de pasadita como decimos luego vamos a visitarlo a él porque tenemos también otras diligencias que hacer pero sí aprovechar la avenida pues el ray como decimos para darles a conocer la necesidad que tiene nuestro amigo juan carlos y también juan carlos tiene facebook se llama juan carlos velasco allí se pueden poner en contacto con él él les puede corresponder vía messenger allí él puede contestar les así que a pesar de que él tenga dificultad de no hablar muy bien pero se puede comunicar a través de ahí el dispositivo que él tiene entonces estamos acá amigos en el cantón o caserío nacaspilo verdad jurisdicción de santa clara san vicente para todos ustedes jason galvez el youtuber salvadoreño donde estamos acá haciendo estas labores sociales así que si tú quieres contactarme lo puedes hacer a través del 503 71 16 82 20 y nos vemos en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima